Inicia el programa la regiduría de salud en tu escuela en la primaria artículo 123 presidente Miguel Alemán del municipio de Minatitlán, Veracruz. Para presidir el arranque formal de este programa, se contó con la presencia de la regidora, la doctora Dulce Mariel Ruiz Sánchez, quien, con el apoyo de su equipo de trabajo de la regiduría novena, se encargará de llevar a las escuelas del municipio cada tres semanas servicios de salud para los alumnos. El día de hoy se dio el arranque en el artículo 123 y les estaré puntualizando, será una campaña permanente cada tres semanas en donde estaremos yendo a cada escuela primaria. Y bueno, seguiremos trabajando las escuelas primarias que requieran atención especial y que nos inviten con todo gusto a la regiduría de salud, su equipo, por instrucciones del maestro José Luis Senzoto, iremos hasta sus escuelas. La regiduría de salud, su equipo y nuestra primera autoridad, estamos solidarizados con lo más valioso de nuestro municipio, que son los niños, y desde ahí estaremos trabajando. Contamos con médicos, enfermeras, pediatras, optometristas, odontólogos y bueno, el área de nutrición también nos estará apoyando. En este importante evento se está dando y partiendo una plática del plato de buen comer y salud nutricional en el combate al sobrepeso y la obesidad. En el caso del programa La Regiduría de Salud en tu Colonia, la entrevistada puntualiza que se llevará a cabo este viernes en el Mercado Hidalgo, ubicado en pleno centro de la ciudad. Estaremos este viernes apoyando al Mercado Hidalgo en sus 103 aniversarios con la solicitud de su dirigente, la estimada ciudadana, UNICE, y bueno, se estará llevando una brigada completa con todos los servicios médicos gratuitos a todos los locatarios, a sus familiares, y bueno, también estoy invitando a todas las personas que se encuentran en la zona centro. Estaremos desde las 10 de la mañana con consultas para niños, para adultos, otorgamiento de medicamentos, servicios de odontología, servicios de oftalmología, de odontología, terapia inhalatoria. También se estarán tomando papanicolados en nuestra unidad móvil de la Regiduría de Salud, y esto dando el respaldo y dándole respuesta a cada una de las peticiones que la ciudadanía minatitleca en el rubro salud nos solicita. Por supuesto, con el invaluable apoyo de nuestra primera autoridad, el maestro José Luis Sáenz Soto.